El pronóstico para la próxima semana es aún peor, porque de hecho, y esto ya nos lo va a confirmar nuestra compañera Clara Acevedo, la próxima semana será la peor de la pandemia, según las proyecciones, los contagios aumentarán, Clara. Exactamente, María Teresa, es lo dicho por el doctor Jorge Batista, gerente general del IPS, en cuanto ya a los estudios y las proyecciones que ellos están teniendo. Pero explicaban que la próxima semana se viene el peor momento de la pandemia, y decía María Teresa que va a ser un récord de búsqueda de camas en terapia intensiva, ¿por qué? Porque teníamos semanas donde se venían sosteniendo casi 2.500 positivos por día, y un buen porcentaje de esa cantidad es la gente que va a buscar camas, y decían lastimosamente que para esa gente ya no vamos a tener espacios, pese a todo el esfuerzo que están haciendo ahora. Lo otro que recordó el doctor también es que están trabajando mucho en INGAVI para poder de alguna forma equipar salas terapizadas, decía que no es lo mismo que una terapia intensiva, que no es un lugar ideal donde tienen que estar los pacientes, pero que es la única forma ahora de sostener, por ejemplo, el IPS central. Decía que si se cae INGAVI, se cae también IPS central en este momento. Y lo otro que decía el doctor, nosotros nos sumamos al pedido de una cuarentena total al menos por dos semanas, ¿por qué? Porque necesitamos descansar, porque estos pacientes que ingresan están un buen tiempo, y de esa forma entonces ni los médicos ni los lugares ya están disponibles, y que si no se hace esto va a ser imposible de aguantar las semanas que se vienen. Y recién después de las cuatro semanas aproximadamente, hablaba de que esto iría a una meseta, María Teresa. Escuchemos lo que decía el doctor. La semana 13, que es la semana epidemiológica que viene, según los epidemiólogos, es la semana de aquellos números que estuvimos viendo de hace una o dos semanas atrás de 2.000, 2.500 positivos por día. Toda esa gente a los 10 días empiezan a desarrollar sus síntomas graves. Toda esa gente va a buscar terapia intensiva o salas a partir de la semana que viene. Hoy, nosotros hemos copado lo que teníamos. La semana que viene, les hablo como el escenario de la guerra, en la guerra de la Sita Alianza, donde Humaitá era nuestra fortaleza, y para nosotros Humaitá en Gaby. Si cae Humaitá, Asunción está perdida, así era la historia. Y acá es lo mismo. Si cae en Gaby, el hospital central está perdido porque va a tener que recibir gente con patología COVID, lo cual le va a quitar cama a los pacientes de otra patología, ¿verdad? Ese es el escenario que no queremos vivir en ITS. Y después va a entrar en una meseta. Y lo que se va a tener que realizar, de alguna forma, es tomar las medidas más necesarias. Y si una de ellas es el volver a la fase cero, pues que así lo sea, como para bajar esa meseta, poder liberar las camas de la gente que hoy... Recuerden que hay un escenario que tienen que entender. Un paciente que entra hoy a cualquier unidad de COVID va a estar no menos de un mes. Entonces, nosotros necesitamos un poco de paz, por lo menos tres o cuatro semanas, que no aumenten los contagios, como para que esta gente que ya está hoy se pueda ir a su casa y después volver a recibir la gente que se vuelva a contagiar cuando se vayan abriendo las medidas restrictivas. Y también recordar que las vacunas no van a ser efectivas hasta un tiempo prudencial.